Y eso si que es cumbia El marqués de la cumbia Duos marillados Cumbia romántica No era para hacerte enamorar Era solo para un rato estar Yo te avisé, mi amor, yo te avisé No sabías que yo era así pasión De una noche y después el fin Y yo te amé, mi amor, yo te amé No va a ser fácil así Que yo esté en tus manos Justo tú que acostumbrada estabas a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más cuál será la salida Yo sufrí mucho por amor Ahora viviré la vida Y ahora me llama, implora mis besos de nuevo Me pide ayuda Y ahora me llama, implora por mi amor Me pide ya por favor Quizás un día yo la vuelva a buscar Cuéntame cómo has estado Hoy aquí está nublado No sabes cómo te extraño Parece que llueve dentro de mí Pareciera que son años Todo el tiempo que ha pasado Yo te escucho aún Y no sé si algún día, cariño, vendrás a mí Muero por ti Muero por ti Duele estar sin ti Porque te quiero tanto y no puedo estar así Muero por ti Y no sé de ti Quisiera que supieras que no soy feliz Muero por ti Muero por ti Maravillados Recuerdo aquel día cuando te vi partir Muero por ti Sabes yo nunca he podido olvidarte Cinco de las noches tan frías sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Lluvia que cae y golpea en el cristal Siento un vacío si no estás a mi lado No entiendo cómo yo te dejé partir Cada momento sufro tu recuerdo Vuelve a mi lado No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo